¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Hoy recomendamos número 167 No One Lives, escena 0 Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy os traemos una película que creo que el título Ya da una pequeña pista de lo que vamos a ver Sí Se trata de Nadie vive o No One Lives Película del 2012, americana En esta película nos presentan a dos protagonistas Una pareja que está de vacaciones con su coche Y deciden hacer una parada En un pueblo por ahí cualquiera Desconocido, donde son atacados Y secuestrados por los Paletos, entre comillas, del pueblo Que pretenden robarles el coche Parece la premisa La premisa de típica película slasher De secuestro y hostias No, esta película tiene una particularidad Y es que secuestran a las personas Equivocadas, ya que El hombre de esa pareja Es un Terminator sociópata En potencia Exacto, es un maquinón asesino De la barra Genial, desde luego La película es una película de acción Brutal, de gore De violencia De humor negro Sin caer en parodia Que la pretensión es esa O sea, no os despedéis una película Con un guión elaborado de la hostia Pero sí que cumple todo lo que te promete Exacto, sí que dentro de la película Hay como un pequeño thriller Interno, ¿no? Sí, hay una subtrama Una subtrama Que es la que no vamos a revelar aquí Que es la que aún le da Todavía más caché A nuestro psicópata, ¿no? La película es de un director Que mucho os sonará Ryuhei Kitamura, ¿vale? La película es americana Pero este director Es el director de Meet Midnight De Meet the Train Que esta la tenemos en el Hoy recomendamos Esta de No One Life Y una nueva que ha salido ahora Es el Down Rage Este director es famoso por eso Ya sabéis cómo son los japos Con estas cosas Sí Que cuanta más sangre y más brutalidad Más bonito queda en pantalla Y en esta los efectos especiales Y el maquillaje y todo Se disfruta mucho Está muy bien logrado, ¿no? Penséis que son de esas películas Típicas japos De chorre pones No, no, no No sé qué, no Es un gore muy bien hecho Es muy explícito Así que para los estómagos sensibles Y demás Pues no creo que Os convenza mucho la película Y aparte de eso Lo que destaca de la peli Pues eso, insisto una vez más Es el prota Que es un psicopata Que, bueno Pues con el que acabas Con el que flipas De todo lo que hace De cómo mata Y de las matanzas Que hace por ahí Por donde pasa Entonces, bueno Al final eso La peli es Bueno, pues Los chicos del pueblo Pararon al coche equivocado En el momento equivocado Y a la hora equivocada El protagonista Es Luke Evans Vale Un mega conocido Este actor En lo que En su papel Va a ser ese De Playboy Calvin Klein Terminator Predator Sí, porque también hace un poco El papel así como de seductor Sí, pero no llega No es American Psycho Vale No es ese tipo De hombre Playboy No Pero sí que La verdad Que de verdad Que es una película De estas de acción De disfrutar De gore De brutalidad De violencia Con su toque thriller Escondido Que de verdad Que también Que es curioso Yo creo que os sorprenderá Así que Hoy poco Hoy la verdad Es que no tengo Mucho más que decir Mira, yo tiraría un poco La pregunta Por donde va también La peli Por el sentido de eso Si habéis Estado en el momento Equivocado En el lugar equivocado Y a la hora equivocada Para meteros en alguna especie De follón O de ver en general En el que no os queríais meter Pero bueno Por cosas del azar Habéis estado ahí Estoy pensando Eh Eh Seguro que sí Yo seguro que sí Ahora mismo tampoco me acuerdo De ninguno Porque al final Hacemos estas preguntas Siempre un poco espontáneas Sí, sí, no Totalmente Yo nunca sé lo que va a preguntar Y yo solo lo que voy a preguntar Yo ahora no me acuerdo de nada Pero vamos Además Yo creo que muchísimas veces Me meto en cosas que En altercadillos Que no son Que no son míos Y me veo ahí implicada Porque Porque estaba ahí Sí O porque hablas Hablas con alguien Que no deberías haber hablado Le preguntas Algo en concreto Que no deberías Metes la pata ¿No? Así que Nada tíos Hoy os dejamos con No One Life Nadie Vive Peligra del 2012 Americana Y si ya sabéis Estamos a punto de llegar a los mil Si no os hemos llegado En el momento que ya habéis visto este vídeo Así que sobre todo Compartirlo Darle al like Y gracias Síncope Como soy Mati Roten A vosotros Y a disfrutar de esta película De verdad que vais a disfrutar Así que nos vemos en la siguiente A la gur ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Elick 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 Lick